Alfred Hitchcock, uno de los cineastas que más desarrolló el suspenso en sus películas, lo ilustró con claridad. Imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Eso es el suspenso. Conocido también como el suspense, es un recurso narrativo usado sobre todo en los géneros policíaco y de terror para mantener al lector o al espectador en estado de tensión con respecto a lo que pueda ocurrirle a los personajes y, por tanto, a la historia.